En todo el territorio nacional se adelantaron diferentes actividades en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna promovida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Para el caso de Sevilla, se hicieron jornadas informativas en los hogares infantiles, instituciones educativas y centros de bienestar del ICBF, concluyendo con una marcha por las calles de la ciudad en la que se invitó a la comunidad a tomar conciencia sobre la importancia que tiene este hábito para el futuro de nuestros hijos. Es una manera de visualizar la actividad, la forma de alimentar a los niños y que toda la comunidad se sensibilice sobre la importancia de alimentar a los niños con lactancia materna exclusiva. Los nutrientes aportados por la leche materna no se pueden reemplazar por ningún producto existente en el mercado, además de contribuir con la economía familiar. La alimentación con lactancia materna trae muchos beneficios no solamente para la madre, sino para el niño, para la familia, porque con la lactancia materna también se contribuye a la economía del hogar. ¿Cómo se contribuye? Mientras que nosotros tenemos la leche a disposición a cualquier hora y a cualquier momento del día, cuando nosotros compramos la leche de tarro o de fórmula, tenemos que hay un recurso ya del hogar que se va para comprar ese alimento. Inclusive para la madre encontramos que con la lactancia materna se bajan los índices de seno. También podemos, la madre que lata exclusivamente puede recuperar su figura con la lactancia materna. El sangrado vaginal también dura menos tiempo porque con la lactancia materna esa fisiología del cuerpo vuelve a ser nuevamente normal. Algunos mitos sumados al protagonismo que ha tomado la mujer en la sociedad moderna se convierten en los principales enemigos de los bebés. Ahora como ya la mujer salió a trabajar, entonces ya no tienen todo el tiempo para alimentar a sus hijos como debe ser. Pero aún así hay muchas estrategias que la madre puede extraerse la leche y dejarla en el hogar y el niño puede seguir alimentándose con lactancia materna, eso por un lado. Otro lado es el mito que muchas mujeres tienen que si lactan a sus hijos los senos se le van a caer y es algo completamente negativo. Amamantar a los menores por lo menos hasta los seis meses de edad contribuye con la generación de vínculos más estrechos con su progenitora. Porque es un momento de amor, es un momento en que la madre y el niño se compenetran más, comparten. Hay muchos niños que ya no tienen esa posibilidad y allí encontramos que hay muchos problemas de salud hacia los niños y es precisamente porque este lazo que hay y que se fortalece con la lactancia materna se ha ido perdiendo. Nada en la vida debería ser más importante que brindarle todo lo necesario a nuestros hijos en la búsqueda de garantizarles un futuro más saludable y feliz.